Chicos, bienvenidos al final de la segunda temporada de Modo Carrera con el Manchester United Hoy se decide todo, todo por lo que lo hemos luchado en esta temporada Que viene a ser la FA Cup y sobre todo la Champions Hoy se decide eso y no la Premier, que no se ni como voy a acabar la Premier Que quedan dos partidos y que no se si vamos a acabar incluso fuera de Europa Lo de la Premier ha sido lamentable, pero donde hemos competido ha sido en las Copas La Carabao Cup ganada, la FA Cup tenemos ahora la final y en la Champions también tendremos hoy la finalísima Y en la Premier es que no se ni como voy, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Somos el segundo máximo goleador junto con el West Ham solo por detrás del City Y estamos como estamos Y estamos como estamos Estamos como estamos, en la buena posición Es que, vale, en la Champions no vamos a entrar ya En la Champions no entramos ya Y me saca 4 puntos de Chelsea con 6 en juego Casi que tampoco vamos a entrar ni siquiera en la Conference League Eh, bueno, donde sí podemos entrar es en la FA Cup si ganamos la Copa Y por supuesto, en la Champions si ganamos la Champions Y ese es el objetivo del día de hoy Ganar al Tottenham la FA Cup Y ganar al Manchester City la final de la UEFA Champions League Por medio están Sefil y West Ham Que bueno, si ganamos bien, si no, pues tampoco Veis ya que va a influir demasiado Y chicos, vamos a comenzar ya No vamos a esperar ni un segundo Tottenham Los últimos partidos contra el Tottenham los hemos ganado, eh Yo creo que es un rival al que podemos ganar Yo voy con confianza de ganar este partido Y de ganar al City ¿Cómo gestionáis el cansancio? Creo que bien Yo creo que estamos realmente bien Sobre el papel parece que el Tottenham está a un nivel similar Tottenham y el Manchester United Yo creo que estamos por encima Yo creo que somos mejores Yo creo que debemos ganar esto De hecho, mira, antes de entrar al partido no hay nada Resultados previos contra el Tottenham Vamos a hacer un repaso Nos hemos enfrentado Pues al menos dos veces en la Premier League Y no sé si también hemos coincidido en la Carabao Cup Eso ya me suena menos Pero en la Premier League ahí vemos un 2-4 Un 2-0, pues sí Si no habíamos cruzado la Carabao Cup 2-4-2-0 Y el otro puede ser una derrota, ¿verdad? Y el otro sí puede ser que lo perdiésemos Efectivamente, perdimos el primer partido de la temporada por 1-4 Pero los dos más recientes, esos del mes de diciembre Fueron dos victorias para nosotros Las dos por dos goles de diferencia Y aquí, hombre, no necesitamos tampoco ganar por dos goles de diferencia Con ganar 1-0 yo me lo doy por satisfecho, ¿eh? Y nos llevamos el título para casa Pero, a ver qué... A ver cómo se da A ver cómo se da Vamos a ver la dirección del equipo Porque hay varios jugadores cansados Es verdad que es la FA Cup Que es una competición donde Quizá hemos dado más entrada a algunos jugadores suplentes Pero claro, no es el momento de hacer rotaciones Vista cómo ha ido la temporada Y vista, yo creo, la necesidad que tenemos de ganar este título Creo que no hay que hacer aquí tampoco muchos cambios, ¿eh? Aquí hay que tocar lo mínimo posible, creo yo Me voy a llevar a Brandon Williams en lugar de Adalot Me voy a llevar a Diallo en lugar de a Cavani Pogba lo voy a dejar aunque esté cansado en la convocatoria Porque es Pogba Y es mejor que cualquier otro que pueda poner Y por mucha copa que sea Va a entrar Van de Beek Que ha hecho una copa impresionante Va a entrar Henderson en la portería Porque es el portero suplente de la copa Y aquí me da bien que no tocamos nada más Chicos, en Wembley Vamos a tener esta final de la FA Cup Solo queda cambiar aquí la dificultad Y como ya sabéis Los condicionantes para las finales A partir de minuto 70 Podría entrar a igualar el resultado Siempre os lo explico Lo explico una vez más Por si alguien no lo sabe Y ya está Manchester United de Tottenham En Wembley Final De la FA Cup A ver El Tottenham con De Gea A ver Ley del ex con De Gea no puede haber Bueno, no sé que lleguemos a una tanda de penaltis Y me paré los 5 penaltis De Gea Pero En principio De Gea no nos puede hacer aquí Ninguna jugada rara Bueno, a ver Puede tener el día Puede tener el día Puede ser completamente imbatible Pero no nos puede marcar un gol Eso Entiendo que no puede suceder Pero sí que nos lo pueden liar Otros jugadores Tiene calidad el Tottenham Y viene con el equipo un poquito cansado el Tottenham Venimos nosotros mejor físicamente Por aquí los suplentes del Tottenham No, no tienen nadie que yo sepa No tienen nadie No tienen nadie Ex jugador nuestro Quitando a David Gea Bueno chicos Vamos a ver que tal el partido Que tal la final Yo creo que podemos ganarla Pero Cuidado el Tottenham Que no es mal equipo tampoco Que va a tener sus oportunidades Sus ocasiones Y que ahí Tenemos que mostrarnos Viables Por favor No empecemos a liarla ¿Por qué regala el portero al balón ahí? Tío No, no Es que esto no Es que esto no Es que esto que es Tío Es que esto que es Oye los rebotes Los rebotes tío Los rebotes Basta de rebotes Basta de rebotes tío Madre mía Cuando haya jugadas así voy a entrar Cuando haya jugadas así voy a entrar Bueno lo hago siempre Porque estas cosas tío De que el portero coge y te regale el balón Es que no tiene ningún sentido De verdad te lo digo Vale Recuperamos el balón aquí ahora Venga a ver si salimos tío Venga Ahí tenemos espacio para Bruno Que espacio se deja Todo deja No Que huecos Que huecos Rashford ¿Por qué le ha pasado? Tira el Bruno El disparo rechazado Recupera la bandería Que mantiene con Bruno Bruno con Rashford A ver Rashford dentro del área Busca el espacio Deja para Gringwood Gringwood que se gira Deja para Rashford 1-0 Vamos Vamos tío Vamos Había equivocado yo que era Rashford antes Porque podría haber buscado el tiro Y había buscado pase a Sancho Pero ahora sí Ha conseguido marcar el primero Bien, bien, bien Empezamos muy bien Empezamos muy bien chicos Venga va Que lo tenemos Que lo tenemos Oye No dejemos pasar tanto el balón Que están ahora dejando pasar el balón todo el tiempo ¿Qué pasa? En alguna jugada te puede ser útil Pero no en todas A ver Ataca el todes A lo intenta el equipo Spurs Vale, vale, vale Yo estaba viendo yo ahí Y digo Uy A ver si hemos hecho penalti Y lo liamos Juego Andrés con Bruno Mira que espacio se deja el Tottenham ahí Mira que espacio Viene Rashford con Bruno El pase de vuelta No llega Y ataca ahora el Tottenham Lo hace en barba por la derecha En barba Cambiándola para Son Son dentro del área Con el guambisaca Deja atrás a Raylón De nuevo lo intentan con Son Fuera de juego Perfecto Henderson Había cero necesidad de jugarla en largo Pero vale, recuperamos Juego Sancho Esperando la llegada de Luxou Vamos a ver Luxou Que llega Al lateral del área No va a sacar el centro No va a sacar el pase Nos ha ganado Luxou Perdemos Ese balón Va a recuperarle ahí Skriniar Muy bien Skriniar Venga va Estamos haciendo un partido muy serio Estamos haciendo un partido muy serio En defensa Vale, que acabe Que acabe ya Que acabe ya No hay tiempo de descuento Vale Perfecto 1-0 No estamos haciendo el mejor partido de la vida Pero estamos haciendo un partido Que nos hace campeones Y eso es lo que necesitamos Es una final Las finales no son fáciles O no suele ser Ojo a esta Ojo a esta Que viene Bruno Le disparo rechazado Le cae a Gringo Balón Mandebeck Rashford Bruno 2-0 Que combinación más rápida Entre Mandebeck Un grande Rashford Que ha marcado primero Y Bruno Que ahora es el que hace el segundo 2-0 Chicos se nos pone de cara Se nos pone Muy de cara Me gusta esto Me gusta esto Queda partido todavía Cuidado Cuidado Se disparó Se va al lateral de la red Queda partido todavía Cuidado No está hecho Pero Hombre Estamos con un 2-0 Que es sin duda positivo Juega Bruno A ver que busca Bruno Juega con Rashford Este Sancho ahora Con Bruno de nuevo Mandebeck dentro del área Busca a Gringo De nuevo Mandebeck Va a perderla Fuera de juego Me había parecido Me había parecido fuera de juego Buena recuperación de Mandebeck No No es buena recuperación Ha sido falta Falta de amarilla Bueno Pues Mandebeck Igual Igual se tiene que ir Mandebeck Un poquito al banquillo No por nada Sino porque Hombre Si podemos evitar una expulsión Mejor Ojo esta contra que es buena Viene Rashford Viene Rashford Pero va a ser saque de banda Para nosotros En cuanto vuelva a parar el juego Que puede ser ahí Vamos a preparar algún Que otro cambio Mandebeck debería cambiarlo Hace diablo aquí ¿Qué? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Los bugs de EA Sports Yo estoy flipando Estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo Voy a sacar a Declan Rice Vamos a guardar a Pogba Vamos a sacar a Declan Rice Y voy a quitar a Greenwood Por diablo Pero no estoy entendiendo Yo muy bien esto ¿Por qué estaba ya diablo cambiado? No No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Da igual Da igual Se ha hecho el cambio Y parece que no ha habido problemas Eh Juego a Rice Estaba fuera de juego Diablo Vale No pasa nada No pasa nada Diablo no ha hecho mala copa Quizá podría haber jugado El partido este Pero A ver Tampoco Yo creo que Greenwood No ha estado mal Yo creo que Greenwood No ha estado mal Y Diablo tiene ahora Estos 20 minutos Pues quizá para sentenciar el partido Quizá para sentenciar el partido Ha intentado recuperar a Nddy Y no lo ha conseguido Ay Cuidado ese balón Vale Bien Se ha quedado a Marquinhos Buah Muy bien Marquinhos y Skriniar Eh Claro Muy bien Marquinhos y Skriniar Hasta que de repente Nos encontramos esta jugada En la que está Harry Wings Solo En la que no hay nadie Cubriendo a Harry Wings Vaya baloncito de mierda Hemos perdido No vayamos a liar La que estaba el partido Muy tranquilo No vayamos a liarla Que estaba el partido Muy tranquilo Lo teníamos muy controlado todo Vayamos a liarla Eh No vayamos a liarla Eh Bruno A ver Bruno Intenta jugar con Rashford No lo consigue Quiere salir ahora Contra el Tottenham Vamos a ver el Tottenham Tiene que llegar ahí Vale Tiene que llegar Henderson Sin problemas Nos estamos metiendo Los últimos minutos de partido Por favor Dejamos a liarla Bien Buena recuperación de Ndidi Balón para Bruno Apertura para Diallo Es Juan Bisaca Juega Bruno Rashford Ndidi Que se va a plantar Solo delante De David De Gea 3 a 1 Vamos a ganar Chicos La FA Cup Doblete De Copas En Inglaterra Campeones De la Carabao Cup Y campeones De la FA Cup A la espera De que pite el final Entrado Porque estábamos ya En tiempo de descuento Para ver Para ver Esa celebración Por favor Está el tiempo cumplido Tiene que respetar Venga Hasta luego Venga Venga Vuelva por otra Que pite Que pite Que pite Ahí está Pito el árbitro En el final del partido Ganamos La FA Cup Al Tottenham 3 a 1 En esta final Y como decía Doblete de copas En Inglaterra Tan mala temporada No habremos hecho Cuando hemos ganado Las dos copas Y estamos en la final De la Champions Y espérate Espérate que no se venga El triplete Triplete sin liga Pero bueno El triplete al final Cabo Tres títulos Tres títulos Triplete Uno y dos Son dobletes Si añades otro Tres triplete Matemáticas fáciles Sencillas Celebra el equipo Porque es una Es una Un título Que nos da Yo creo Un impulso De moral De decir Oye Es que somos El mejor equipo De Inglaterra Aunque no nos hayan Dejado ser No nos han dejado Ser el mejor equipo De Inglaterra Pero somos El mejor equipo De Inglaterra Le hemos ganado Una final Al Tottenham Ahora Le hemos ganado Una final Al Manchester City Somos el mejor Equipo De Inglaterra Es que Es que la realidad Es esta Somos el mejor Equipo De Inglaterra Y lo vamos a tener Que demostrar ahora En la Champions Donde nos enfrentaremos Al City Un sitio Al que ya hemos ganado Varias veces Pero hay que ganar Ese partido También Coge Bruno El trofeo Coge Bruno La copa Y ahí está La levanta Al cielo De Wembley Chicos Porque nos hemos llevado Otro título más Nos hemos llevado Otro título más Inmercido Inmercido No es que estemos aquí Cometiendo una injusticia Ni mucho menos No, no, no Es que hemos merecido ganar Vaya Es que es así Vamos a ver ¿Qué me he preguntado En la entrevista? Pregúntame cosas Pregúntame cosas Pregúntame ¿Por qué no he ganado la Premier? ¿O por qué no vamos a entrar Ni siquiera entre los cuatro primeros En la Premier? Pregúntame Bueno, es que Ni entre los siete primeros En la Premier Pregúntame Pregúntame Que yo te respondo ¿Sabes quién tiene la culpa? Esos que ponen atrás EA Sports FIFA 22 Esos son los que tienen la culpa De que yo no esté Entre los siete primeros De la Premier ¿Confiamos en la victoria? Sí Sí Eh Habíais ganado la grabación Y ahora habéis hecho La gracia completa Y os habéis puesto la cima De la Emirates FA Cup Me dudo doblete Eh Es que Somos un equipazo Es que somos un equipazo Victoria cómoda con los tres goles ¿Crees que el desenlace Pudo haber sido diferente? No, no había No ha habido ninguna posibilidad Que fuese diferente A una victoria nuestra Pero posibilidad Es que Ocurriese una victoria Del rival Pues nada Ahí está Chicos 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 Doblete Doblete de copas Doblete de copas Que nos garantiza Jugar la próxima Europa League Pero hombre No queremos jugar La Europa League ¿No? No queremos jugar La Europa League ¿No? Queremos jugar La Champions Queremos jugar La Champions Y para jugar La Champions No nos queda Otra que ganar La Champions Para poder jugar La próxima Champions Tenemos que ganar Esta Champions Curioso Curioso No voy a hacer cambios Para enfrentarme a Sheffield El Sheffield es último Ah mira Hemos ganado un partido Rashford Rashford Y NDB Pues bueno Pues muy bien Ganamos un partido De Premier De vez en cuando Está bien que me dejen Ganar alguno No sé cómo nos sitúa Esto en la clasificación No sé si vamos a poder Meternos Más arriba Como mucho Puedo acabar Sexto Como mucho Puedo acabar Sexto Y para eso Tendría que Perder el Chelsea Y perder el Liverpool Y aún así No sé si yo Podría Quedar por encima Del Liverpool Incluso teniendo Los mismos puntos No sé si podría Quedar por encima Los jugadores Quieren marcharse Y ahí tienen la puerta Yo no voy a hacer nada Para evitarlo Que se juega En esta última jornada Porque el West Ham Es segundo El Leicester Es campeón de liga Ya o qué El Leicester Sí El Leicester Es campeón de liga El West Ham Va a ser segundo Incluso perdiendo Yo creo que va a ser segundo El City Ya tiene un puesto En Champions Y el Aston Villa También Es que parece ridículo Está entiendo la Premier Esta tío ¿Qué Premier es esta tío? Leicester West Ham Y Aston Villa En la Champions El Tottenham Va a ir a la Europa League De momento Yo voy a ir a la Europa League Y Y el Liverpool Iría a la Conference El Chelsea No entra en Europa A no ser que el Liverpool Pierda Y el Chelsea Le pase la clasificación Porque después En la Europa League ¿Qué tenemos? Real Madrid De verdad Este modo carrera Es muy raro Tío Este modo carrera Es muy raro Tío Este modo carrera Es muy raro ¿Cómo que Real Madrid Y Bayern 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 Real Madrid Real Madrid Real Madrid La de la Conference Todavía te la compro Me cuesta comprártela Porque creo que la Real Tiene nivel Europa League Mínimo Pero claro Si no ha clasificado A Europa League Vía Liga Pues sí Sí podría ser esto A ver La Real ha jugado A fase de grupos aquí O ha caído de Ah no, no Claro Es que ha jugado A fase de grupos Por ahí si te lo compro Por ahí si te lo compro Me creo que la Real Sucedida puede acabar En sentida en posición de la Liga Pero Pero tío Este modo carrera Es muy raro Este modo carrera Es muy raro Es que no me podéis negar Que este modo carrera Es muy raro Somos un equipo Muy bueno Pero Este modo carrera es muy raro Este modo carrera es muy raro Mira, no voy a hacer cambio a ninguno Vamos Solo faltaba que hubiese una lesión ahora Contra el West Ham Me tocaría ya muchísimo los huevos West Ham Manchester United Chicos Vamos a A la final La jornada final De la Premier League No sé dónde vamos a acabar Pero bueno Es el segundo clasificado El West Ham Y yo creo que podemos ganarles Es que Vamos Me parecería una sorpresa No ganar este partido Por mucho que el West Ham sea segundo Nosotros se movemos Octavos o novenos Vamos Que bueno es Rashford Joder Buena combinación del West Ham Gol de Mijail Antonio Vamos Buena jugada Buen misa que llegando a la línea de fondo El pase atrás a Bruno Uno A dos Uy Uy que buena la jugada Por favor Que buenos los movimientos Este equipo en ataque Green Buenos el tercero 1-3 al descanso No juega mal el West Ham Por algo el segundo Pero es que somos mejores Es que somos mejores que el West Ham Al igual que somos mejores que el Leicester Que va a ser campeón de liga Vamos Se la ha comido un poco creo yo aquí Fabiansky Pero marca a Jadon Sancho Marca a los cuatro fantásticos arriba Madre mía Que paseo Que paliza Estamos pegando al West Ham Uff No paramos A trick de Rashford Es la venganza Esto es la venganza A Jsports A la Premier Y a todos Que jugada chicos Que jugada Jadon Sancho Uno A siete Se ha acabado el partido Y como decía antes Esto es la venganza Contra las injusticias Contra Lo que hemos vivido Esa temporada Que ha sido irreal Irreal en la Premier League Uno a siete Al segundo clasificado Es que la realidad De la Premier Es esta Es esta Es esta Y ahora vamos a intentar Hacer historia Vamos a intentar Hacer historia Porque creo que nunca He ganado una Champions Con una tan mala Clasificación ligera Es que puede que ni se quiera Entre entre los siete primeros Es que No he quedado En puestos europeos Y puedo ganar la Champions League Es que no me ha pasado esto Jamás En toda la historia de mi canal Podéis revisar los 20 30 modos carreras Que he hecho Y nunca Vais a ver algo parecido a esto A 22 puntos El campeón Y pudiendo ser ahora mismo Campeón de la Champions Pero porque somos los mejores Porque somos los mejores Hemos ganado a todos los equipos Que hay aquí arriba A todos A dos de ellos Finales en esta misma temporada Tottenham y al Manchester City Y estamos a punto De jugar contra el City De ganar al City Y de demostrar Que somos los mejores Y que no nos han dejado Ganar No nos han dejado Esto es un poco como el Madrid Con los arbitrajes en España Al Madrid El año pasado No le dejaron ganar la Liga Pues a mí Aquí No me han dejado ganar la Premier League Y es lo que hay Hemos acabado octavos El Leicester campeón El City al final ha sido segundo Después de que le metemos Claro Ha quedado el City segundo Porque le hemos metido 7 al West Ham Porque le hemos metido 7 Si no le llegamos a meter 7 Esa diferencia de goles Ahora mismo el West Ham está Menos 4 respecto al City Si no le meto 7 No acaba el West Ham 3 Habría acabado segundo Bueno El Aston Villa es cuarto En Champions No entiendo nada El Tottenham es quinto Irá a la Europa League Y el Liverpool Que es el sexto Irá a la Conference League Porque el equipo Que va a la Europa League Soy yo Y si yo vengo a la Champions Yo voy a la Champions El Tottenham Sigue yendo a la Europa League Y no sé si el Liverpool Iría a Europa League Creo Creo que sí Creo que quedaría así El Liverpool Iría a Europa League Y yo a la A Champions Si no habría Representante inglés En la Conference League Que es lo que ha pasado en España Esta temporada Porque el Villarreal Fue campeón de la Europa League Bueno Da igual Historias que no le interesan a nadie Así ha acabado la cosa El Chelsea Fuera Europa Si el Chelsea Fuera Europa Pase lo que pase Pase lo que pase En la final de la Champions El Chelsea está fuera Europa Y por aquí abajo Pues Fulham Watford Y Sheffield United Los tres para abajo ¿Me han quitado puntos Estos equipos? Probablemente sí Ahora mismo no lo recuerdo Tendría que revisar el calendario Pero no Probablemente sí El Sheffield El partido de vuelta No porque ha sido hoy Pero El Fulham y el Watford Me han quitado puntos Seguro Seguro 100% 100% Bueno Ellos sí Prácticamente todos Prácticamente todos Los equipos de la liga Hemos ganado 16 partidos de 38 No hemos ganado Ni la mitad de partidos De liga Es que es de vergüenza No hemos ganado Ni la mitad de partidos De liga Siendo Siendo Si no el mejor equipo Como mínimo El segundo mejor Y no hemos ganado Ni la mitad de los partidos Pero eso Toda esa rabia Que tenemos acumulada En la temporada La hemos usado Para venderle 7 Al Wesson Y la vamos a usar La hemos usado también Para ganarle al Totehan Para ganarle al City En su momento La Carabao Cup Y para ganar ahora El Manchester City La UEFA Champions League Recordemos El Manchester United Chicos y chicas El Manchester United En su historia Ha ganado Tres veces La Champions League Es decir Ganar Ganar esta competición Ahora sería hacer historia Ganarla en cualquier momento Con cualquier equipo Es hacer historia Pero el United Solo la ha ganado Tres veces No es el Madrid No con el Madrid Bueno si ganamos Una Champions Es el rey de Europa Es Es lo normal Ganar la Champions De vez en cuando Pero ganar la Champions United Que solo la ha ganado Tres veces Oye Creo que sería un logro Bastante importante Creo la última 2008 Si no me equivoco Diría que la última Es de 2008 Hace bastante tiempo Aquí estamos en 2023 Son 15 años después Y estamos en la final De Champions De De la venganza Del demostrar Que somos los mejores Y que no nos han dejado Serlo En nuestra liga Pero que cuando ha llegado La copa La hemos ganado Cuando ha llegado La otra copa La hemos ganado Y cuando ha llegado La Champions Ya como mínimo Hemos llegado a la final Que tiene mucho mérito Meto a diálogo En el banquillo Cambiamos La dificultad La ponemos en clase mundial No hace falta que repita Lo de antes De las finales Y chicos Se viene La final De la UEFA Champions League Manchester United Manchester City Final de la Champions Derby de Manchester Y demostrar Que somos Los mejores Uff Pues estoy Estoy emocionado Estoy emocionado Estoy remangándome Porque Porque vienen Vienen cositas Vienen cositas Chicos Es un final de temporada Muy importante Muy importante ¿Por qué? Porque el objetivo De esta serie Era volver A hacer al Manchester United Campeón Y hemos ganado La Calabocca Hemos ganado La FK Pero hacerlo campeón De verdad Era ganar la Premier O ganar la Champions No nos han dejado Ganar la Premier Pero estamos a un paso De ganar la Champions Y con eso Cumplir el objetivo De la serie Este partido Importa más De lo que pensamos Mucho más De lo que pensamos Viene Bruno Bolón para Rashford Bruno de nuevo Bruno que recorta Deja para Gringo Disparo Rechazado Estamos fuera de juego Bueno el City Sale con Anderson En portería Zincheco lateral derecho Rubén Díaz Pau Torres Yo cancelo De Bruyne Rodri Foden Y delante Mares Gabriel Jesús Y vaya gol Que acaba de vender Foden Ese hueco Ese hueco Que ha quedado ahí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué ese hueco? ¿De qué ese hueco? Gringo Fue para Pogba Y arriba Arriba Claro El juego de la marca Por la escuadra Pogba se la va a arribar Porque todos sabemos Que Foden Mejor jugador Que Pogba Y que tira Mejor que Pogba Vale Acaba de empezar esto Chicos Acaba de empezar esto De Bruyne está jugando En el centro defensivo Por cierto Lo de como dato Sigue siendo igual de bueno Pero está jugando Demasiado atrás Cuidado que tiene que salvar Castells El disparo de Maref Recuerdo últimos partidos Contra el City Victorias nuestras Todas Todas Pues hoy parece que el City Se ha puesto las pilas Parece que ya no se ha estudiado O no sé qué historia Y Y está tocando No lo hago bastante Viene Rashford El disparo El disparo desde ahí De Rashford No lo entiendo Viene Está para Sancho Está para Sancho Es buena Podría haber disparado Con pierna izquierda Y seguramente Eso habría sido gol Va a poner Bruno No va a llegar nadie Al remate Lucha Guambisaca Recupera Skrini El balón para Pogba Disparo de Pogba Rechazado Que queremos dejar de tirar Cuando tenemos defensas delante Por favor Estamos haciendo tiros de mierda Y prendiendo el balón Podemos dejar de hacer el gilipollas Madre mía Madre mía Si es que estamos haciendo el gilipollas Si es que estamos haciendo el gilipollas Si hemos perdido ¿Cuántos balones hemos perdido? 3-4 balones ahí Tirando por tirar Con defensas delante Y después la defensa La defensa que ha basculado Y ha dejado a Maref solo ¿Dónde va Sou? Luf Sou ¿Qué estás haciendo? ¿No estás viendo que tienes a A Maref ahí solo? ¿Te crees que te puedes ir Y dejar a Maref solo? Últimos partidos Todas victorias contra el City Yo estoy flipando ¿Qué hace ahora Greenwood? Que no controla bien el balón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Sí que llegan Marquinhos ahí, hombre Se llegan a llevar Rodri En carrera Marquinhos Y yo ya me voy ¡Vamos! Ese balón para Greenwood Joder Por fin han tirado en condiciones Cuando no había nadie adelante ¿Eh? A puerta 1-2 Y así nos vamos a ir al descanso Déjame ver a Wanda ¿Hemos llegado más? Sí ¿Hemos marcado más? No Hemos marcado menos 1-1 para ser exactos El City se va No sé Se va con 1-1-2 Justo, no justo No sé Foude ha marcado un golazo Y Mareza ha marcado Después de que mi defensa Lo haya dejado completamente solo Mal defendido Y nosotros arriba Pues hemos hecho 5 tiros ya Pero hemos hecho 5 tiros de mierda 5 tiros de mierda La verdad No nos podemos engañar Hemos estado tirando Cuando tenía el defensa adelante La mayoría de tirados Han sido bloqueados Quitando el de Greenwood Estas pérdidas de balón Tan estúpidas No nos termino de entender Foude está haciendo muchísimo daño ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Rodri, por favor! Pero ¿cómo? ¿Cómo va a que a Rodri ese gol, tío? Nos están haciendo un daño Los interiores del City Increíble Foude y Rodri Foude todavía Pero Rodri ¿Qué va a cámara lenta Rodri? ¿Qué va a cámara lenta Rodri? Que tampoco sabe pegarle Rodri, tío No me jodas No me jodas Se están jodiendo muchísimo, eh Ralf Ford con espacio Al palo Me estáis jodiendo muchísimo, eh Me estáis jodiendo muchísimo, tío Me estáis jodiendo muchísimo Me estáis jodiendo muchísimo Qué suerte está teniendo el City, por favor Qué suerte está teniendo el City, por favor, tío Qué suerte está teniendo el City Estoy flipando, tío Castells y Hop Podrías haber parado una, eh Me encantaría ver Los expected goals, eh Pero vamos a ver ahora Bruno con Rashford De nuevo Bruno Pierde ese balón Bruno Delante de Bruin A partir de 70 puedo entrar Recuerdo Lo recuerdo porque voy a entrar Vamos a ver Vamos a ver Tengo 20 minutos Para intentar empatar esto No sé si es posible No sé si es posible Estamos en clase mundial, eh Y no he jugado al FIFA Casi, casi, casi Casi ni sé jugar al FIFA Tío, que va a cámara lenta Pogba, ¿qué le pasa? Uy, el City Cómo está metido atrás, ¿no? Cómo está metido atrás Greenwood Vamos Está muy metido atrás el City, eh Madre mía Cómo estaban de metidos atrás Ahí había uno rompiendo El fuera de juego No sé quién era Uno de los centrales Pogba va a cámara lenta Pogba va a fuerísima, ya Pogba va a fuerísima Y a ver qué más saco yo Para intentar arreglar esto Porque esto está ahora mismo Arriba estábamos bien, tío No están muy cansados Los de arriba A poco lo voy a quitar Eso seguro De momento voy a dejarlo así De momento si están bien Los de arriba Son mejores que Son mejores que Los que hay en el manquillo Vale, hemos marcado El 2 a 3 Me quedan 15 minutos Para intentar Marcar otro No sé si es posible No sé si es posible El City la verdad Que ha defendido bastante mal Hemos cogido una contra Pero si ahora Si no cogemos una contra Vamos a tenerlo más difícil Para atacar Nos vamos a defender mejor Claro Aquí tenemos que recuperarla Tenemos que Vale Vale Vale, el balón es nuestro El balón es nuestro Va a cámara lenta Va a cámara lenta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé Van muy lentos Van muy lentos Había dado el pase Había dado el pase ya Había dado el pase ya Tío Había dado el pase ya Se me ha dado el tiempo Se me ha dado el tiempo Hay que recuperar Hay que recuperar Ese balón Por favor Espérate que me van a hacer La de Mares otra vez No, no me la vas a hacer Porque te estaba esperando El pase Que es lo que tiene que hacer El jugador No lo que ha hecho antes El señor Luxo Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba ¡Qué malo el pase de Rashford! Por favor Si le he dado Le he dado un pase Al hueco fuerte Y ha dado un pase De mierda lentísimo Oye El FIFA lo han tocado El FIFA le saca Un montón de actualizaciones El juego es diferente El juego es lentísimo El juego es lentísimo Y a mí se me va el tiempo El juego es lentísimo Y a mí se me va el tiempo Y me han robado ¿Pero qué hace Que se ha caído solo? ¿Pero qué hace Que se ha caído solo? No me lo creo Vámonos Chicos En la última ¿Qué? ¡Ha pitado! ¡No me lo pude creer! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡Chicos! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡Iba solo a la portería! ¿Qué es esto, tío? ¡Pero qué robo! ¡Me dio un chavo, por favor! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¿Cómo ha podido evitar eso? Y después a mí me están marcando Todo el tiempo Goles fuera de tiempo Jugando con el tiempo cumplido ¡Hala, hala, 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 hala! ¡El mayor robo de la historia del fútbol, eh! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡El mayor robo de la historia del fútbol! ¡Me acaban de hacer el mayor robo de la historia del fútbol! ¡Yendo solo hacia la portería! ¡Y me ha pitado cuando estaba llegando al área! ¡Es el mayor robo de la historia del fútbol! ¡Es el mayor robo de la historia del fútbol, eh! Esta serie En la que nos han robado durante toda la temporada en la Premier En la que no hemos sido capaces de enseñar a los partidos Porque no nos han dejado Va a acabar así El mayor robo de la historia del fútbol, chicos El mayor robo de la historia del fútbol ¿Cómo se ha atrevido a pitar? ¿Cómo se ha atrevido a pitar ahí? Ya estoy flipando Se acabó Tenía muy claro que la serie iba a acabar hoy Porque pensaba que iba a ganar la Champions ¿Cómo te sientes? No acabo de entender el resultado Gringo Oh, muy bien ¿Y qué te digo? ¿Cómo explicas que no consiguieras marcar el gol del empate? Porque había que hacer dos goles para empatar Y hemos tenido la ult? Es que todavía no entiendo cómo ha pitado el final del partido Todavía no entiendo cómo ha pitado el final del partido Es el mayor robo de la historia del fútbol Es el mayor robo de la historia del fútbol Es el mayor robo de la historia del fútbol Pues se ha acabado la temporada, tío Se ha acabado la temporada Rashford máximo goleador ahí Aquí se ha quedado un gol de salen máximo goleador En la FA Cup La Carago Cup parece que no la ha jugado Y en Champions también máximo goleador 16 goles Rashford en 12 partidos Y podría haber sido 17 Podría haber sido 17 Que creo que habría superado el récord de Cristiano Ronaldo Podría haber sido 17 Si no me pegan el atraco que me han pegado ¿Qué atraco? ¿Qué atraco? ¿Qué atraco? Chicos, mira Se iba a acabar aquí la serie Porque pensaba que íbamos a ganar la final de la Champions Yo después de esto No me siento con fuerza De seguir con la serie Creo que la serie ha acabado aquí La serie ha acabado aquí Dos temporadas El objetivo de la serie era Volver a hacer al Manchester United campeón No lo hemos conseguido porque me han robado No lo hemos conseguido porque me han robado Porque la Premier no nos han dejado competirla Y en la Champions Que hemos hecho una Champions Espectacular Espectacular Me han robado la final Contra un City Otra que creo que no habíamos perdido Ni un solo partido de la temporada Empate a dos Ahí en Premier Victoria En penaltis, vale Empate Empate en la cara a O'Kapp Y otra victoria nuestra En la Premier League Ese es el balance contra Manchester City Otra que no habíamos perdido Ningún partido esta temporada Y que se había puesto 1-3 en la final Y yo no he podido remontarlo No he podido remontarlo Lo he intentado He marcado un gol Y en la última jugada del partido Cuando encaraba al portero con Rashford Completamente solo Venía el defensa atrás No me alcanzaba Llegaba solo con Rashford a la portería Y ha pitado el final La única explicación que le cuento Es que haya sido fuera de juego Pero yo no he visto al asistente Con el coleman del levantado Para pitar fuera de juego No ha sido fuera de juego No ha sido fuera de juego Cuando es fuera de juego Te pita el fuera de juego Y nada más Acá ya pita el final No ha sido fuera de juego Me han robado Me han robado Vamos a ver las estadísticas de la serie Las estadísticas de esta segunda temporada Y la serie acaba aquí La serie acaba aquí Con el Monaco Hemos cumplido el objetivo Con el United Kingdom Bueno a ver ¿Qué hemos conseguido? Pues en la Champions hemos llegado a la final Robada La Community Shield la final No sé ni contra quién jugamos Parece ser que la perdimos Y hemos ganado la FK Y la Carabao Cup En Premier Octavos Jugaríamos la próxima temporada De la Europa League Por ser Campeones de la FK 40 victorias 12 empates Y 12 derrotas Es que los números son Es que son Son una vergüenza Es que son una vergüenza Es que son Son una vergüenza Son una vergüenza En cuanto a goles a favor 171 Son Dos y medio más o menos Dos y medio más o menos Por partido Y Goles en contra 78 De hecho hemos encajado Muchísimos goles Pero claro Hombre Es que si no nos han dejado ganar Los partidos Ya me dirás tú Cómo Cómo hacemos para Para no encajar goles Si hemos perdido un montón de partidos Que no tendríamos que haber perdido En cuanto a las estadísticas De nuestros jugadores Bueno ya he visto Rashford Máximo goleador de la Premier League Máximo goleador de la Champions Bueno Vamos a ver igualmente Individualmente Cómo ha sido la temporada Yo creo que ha sido una gran temporada En lo que nos han dejado Ha sido una gran temporada En lo que nos han dejado Lo que ha escapado A nuestro control Pues ha sido Lamentable Pero en todo lo que nos han dejado Yo creo que hemos hecho Una gran temporada Que hemos hecho Yo creo que ha sido Una buena serie Esta con el Manchester United Yo creo que ha sido Una buena serie Y acaba Acaba feo Acaba feo Pero Pero es que Es que no puedo hacer más Yo no puedo hacer más Bruno Fernández Tiene unos números escandalosos Tío 26 goles Y 31 asistencias Participación En 57 goles En 57 partidos Es escandaloso Sancho también En 33 Rashford Ha superado Los 50 goles Ah Escándalo Esto sí que es un escándalo Ha participado Rashford Perdón En 77 goles 77 goles Generados Por Marcus Rashford Nada, nada, nada Esto es un escándalo Esto es un escándalo Que no vais a ver En ninguna parte Rashford Rashford Casi que se gana La nominación A Balón de Oro De este año Al menos Por esta temporada Podríamos hacer un premio Para la cara espectral De este año El mejor jugador En una temporada Y Rashford Sería candidato Absoluto Porque la temporada Ha sido escandalosa Había gente que decía No, a poner a Greenwood Delantero Y a Rashford De extremo Pero bueno Ey, los que decíais Que ponga a Rashford De extremo Aquí tenéis a Rashford De extremo Mucha Mucho ánimo 19 y 14 Para Greenwood Creo que no ha estado mal Un poquito por debajo Bueno, más o menos Igual que Más o menos Igual que Sancho Un gol menos Pero una asistencia más 33 goles generados Por Mason Greenwood Que van a ir Temporada de decadencia Y bueno Esto ha sido La temporada Más partidos jugados Bruno Rashford En Didi por aquí también Sancho Bueno Máximo goleador Hay poca duda Eso ha sido Rashford Con 51 Bruno ha hecho 26 goles 20 ha hecho Sancho 19 Gringwood 15 Pogba Que he hablado poco de él 15-15 30 goles generados Pogba siendo Centro campista Son muy buenos números también Y 11 goles que ha dejado también Don Iván de Beck Y en asistencia Es el que lidera Es Bruno Seguido de Rashford Es que es increíble Tío Lo que han generado los dos 15 para Pogba También muy bien 14 Bruno 13 Sancho Si es que Han estado muy bien Casi todos Si es que han estado Muy bien casi todos El que más porterías hacer Ahí lo veis 15 Que son pocas Luxo y otros tantos En cuanto a la evolución De los jugadores Bueno Henderson se había puesto en 85 Luxo estaba en 88 ya Marquinhos no ha llegado a subir Skriniar también ha subido un poquito Fofana un poco Danzade también un poco Wanby Shaka Williams sí que ha subido Bastante Bastante más Ya está en un nivel Más o menos Aceptable Ya está en el mismo nivel De Dalot por ejemplo Y lo iba a superar NDD está en 89 Que no está nada mal De Clan Rise también ha ido subiendo Pogba ha seguido subiendo A pesar de tener ya 30 Van de Beek Haciéndose fuerte Como suplente Paneira Bueno aprovechando su oportunidad ¿No? Yo creo que no No ha estado mal 7 asistencias ha dado Paneira No está mal Bruno Que se ha aplastado 92 Top 2 del equipo Sancho también 92 Aunque menos influyente Aunque menos influyente Que un Rashford Que ha sido el MVP Absoluto Ya lo ha seguido creciendo Por ahí Greenwood también Después de darle la titularidad 3 puntos de media ha subido Y creo que ha hecho una buena temporada Y poco más chicos Rashford ha sido un gran sustituto De Cristiano Ronaldo La temporada post Cristiano Ha sido realmente buena Y Y es que chicos Dos finales de copa Dos copas ya nada Mejor dicho Una final de Champions Robada en el tiempo de descuento Y Que igual no habría marcado gol No lo sé Pero déjame probarlo Déjame probarlo Es que no me han dejado ni siquiera probar A ver si podía marcar gol y empatar Bueno Y la Premier Que ha sido lo que ha sido Chicos Gracias Por ver este vídeo Haremos un vídeo especial De lo que ha sido esta serie Del Manchester United Que tendréis dentro de unos días Y nada Gracias por estar ahí Gracias por el apoyo En una temporada Muy complicada con el United En la En el modo carrera Más raro seguramente Que hayamos jugado nunca Un modo carrera en el que Acaba de octavo Y perdiendo la final de la Champions En la última jugada Y en la que hemos ganado dos copas Y en la que teníamos un equipazo Y en la que hemos tenido un jugador Que ha marcado más de 50 goles Y aún así octavos en la Liga Y después el Madrid-Bayern de Múnich En la final de la Europa League Ha sido un modo carrera muy raro Chicos Un modo carrera muy raro Que acaba aquí Y ya veremos que viene Ya veremos que viene Porque ha empezado ahora reciente Rienes 2 No sé que No sé que sería No anda Ya veremos Ya veremos Ya os preguntaré A ver que queréis ver vosotros también Aquí en el canal Chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!